Enlace de noticias ha logrado establecer que comunidades de zona rural de Cimití en el departamento de Bolívar se concentran frente a las instalaciones de la alcaldía de esa municipalidad y de San Pablo, también en el mismo departamento. En el municipio de Cimití se cuenta con presencia de equipos de fiscales, pero también de la Policía Nacional. De acuerdo a una situación que se presenta el día jueves, precisamente, donde aparecen dos cuerpos sin vida en ese corregimiento del Diamante, aparecen por un enfrentamiento entre ELN y Clan del Golfo. Estas dos personas fueron evacuadas para el respectivo levantamiento e inspección a cadáver. Las personas se desplazaron hacia el casco urbano de Cimití, donde la alcaldía recibió a las personas y los ubicó en su respectivo albergue, brindándole todas las garantías. Habitantes de las veredas del Diamante de Cimití, Vallecitos, Aguaslindas, Las Pavas de San Pablo se han desplazado a las cabeceras urbanas. De igual forma, con relación a las elecciones del día de hoy, el puesto de votación del Diamante tiene la cobertura, está instalado, tiene material electoral, tiene los jurados y está dispuesto para que los ciudadanos de este sector... Al parecer, el desplazamiento se vendría generando en vehículos tipo campero, previéndose preliminarmente la participación de cerca de 100 personas. Estamos hablando de aproximadamente 100 personas. No, ellos están, como lo dije anteriormente, están en Cimití. La alcaldía está adelantando todo el procedimiento para la recepción y atención de esas personas. Hasta el momento, se confirma que existe inconveniente en el puesto de votación de la vereda del Diamante.